Es un político el dueño del idoso que lo pusieron a esperar y cuando hay una emergencia la prioridad es absoluta y si un piloto dice estoy en emergencia o la palabra universal Mayday, Mayday o Pan 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 se tiene que ir al aire. Tengo a mi lado a Pedro Domínguez, piloto dominicano quien ya ha estado en varios medios y también tiene su propia plataforma y programa porque también es un locutor que durante varios meses ha estado alertándonos sobre lo que él entiende que son cosas que no están bien internamente en el idosa y en esta entrevista nos va a dar algunos detalles nuevos más allá de los que hemos conocido en sus participaciones en otras plataformas. Pedro no sé si viste que el idosa tuvo otro accidente ligero luego de la catástrofe en las cercanías del aeropuerto internacional de las Américas ellos le llaman a eso un aterrizaje de precaución. ¿Qué lectura tú le das tras ver las imágenes? Bueno, si observamos la foto que ha circulado por todos los lados de los medios de comunicación eso no puede ser un aterrizaje de precaución. Un aterrizaje de precaución es cuando se realiza en un área que tú dices déjame posarme aquí en el caso del helicóptero para evitar consecuencias pero lo que se observa en la foto es mucho una arboleda que prácticamente es que tuvo que aterrizar porque alguna situación se le presentó a ese capitán de esa aeronave y tenía que estar en tierra. Luego de lo que pasó en el entorno del aeropuerto internacional de las Américas nosotros recibimos información digamos extraoficial de otros accidentes que en el pasado incluso en Haití han tenido aeronaves de el idosa. Pero que son hechos que no trascendieron entre otras cosas porque recordemos que el idosa que es empresa propiedad de Gonzalo Castillo es hasta hace apenas un año y unos cuantos meses que ese señor está fuera del poder y uno intuye que quizás muchos de esos accidentes en su momento fueron encubiertos. ¿Qué información tienes tú de accidentes del pasado que involucran a el idosa? Hay que recordar un accidente de un helicóptero R44 Romeo 44 en la que perdió la vida el turista que iba a bordo y el comandante de la aeronave un joven piloto creo que pertenecía a la caballería aérea un joven militar. Luego no recuerdo 2016 creo que fue está el accidente en Punta Cana de otro helicóptero que aún ni aparece el piloto ni aparece esa aeronave. A nosotros nos llegó la información de que en Haití precisamente ahora que dices lo de no aparecer se dio el caso de un accidente también de una aeronave deligosa en donde perdió la vida un piloto dominicano. Ahora bien, precisamente el nivel de preparación de los pilotos dominicanos y es mito o no el hecho de que el sobrevuelo afecte a un piloto a un punto de que lo lleve a tomar decisiones arbitrarias. No es mito, es una realidad científicamente. Un piloto sobre trabajado con jornada laboral extensa, 10, 12, 13 horas, tiene un comportamiento de una persona que haya consumido 4 veces el mínimo de alcohol. Por lo que a ti te sanciona cuando te ponen el alcoholímetro, ese piloto por el comportamiento que ha tenido asume que tiene 4S el grado de alcohol en su cuerpo y eso le perjudica para la toma de decisiones, para reaccionar correctamente en caso de tener una emergencia. Pero ¿qué lleva a un piloto ya sea dominicano o extranjero a exponerse a eso? Porque ingenuamente yo pudiera pensar que un piloto sabiendo o imaginando cuáles pueden ser las repercusiones de eso y aún así se monta en un avión. ¿Qué está pasando ahí? Porque yo diría que hasta cierto punto él también tiene responsabilidad de eso. Hasta cierto punto no, tiene responsabilidad. Pero lo hacen, se montan en el avión. Y también, por ejemplo, nosotros denunciamos recientemente que ante las denuncias que hemos realizado, estaban planificando cómo darme una golpiza por yo haber dado, dado a conocer todo lo que estaba pasando en el idoso. Entonces, recientemente otro piloto estaba quejándose de que él estuvo 7 años sin trabajo y que ahora el idoso está siendo perjudicado porque no le importa a algunos sus vidas ni dejar a su esposa, a su madre. Entonces, espérate, dale para atrás. O sea, tú me estás diciendo a mí que hay pilotos a los que no les importa su propia vida. Mercenario de la aviación. Espérate, no logro procesar eso. Tú me estás hablando a mí de que hay pilotos que se someten a complacencia de ellos mismos al sobrevuelo. Sí, por ganar dinero de más o las extras por ganar dinero. Bueno, pero ahí entonces ahí tendríamos que traspasar la responsabilidad entonces a la gerencia de la empresa que tiene que tener el discernimiento para decir un momento. Tú quieres ganar dinero, eso está bien, pero que tú ganes más dinero no puede darse expensas de que tu facultad cognitiva quede diezmada. O sea, si bien es cierto que el piloto tiene responsabilidad inicial al montarse, si eso es así como tú dices, entonces es la empresa la que tiene que violar porque esa práctica no se deja. Pero cuando hay empresa que tienen esa mala práctica, como el caso del idosa, entonces las consecuencias se manifiestan a través de accidentes, como ha sucedido. Sí, pero tú me estás diciendo entonces que esos pilotos son mercenarios. Mercenarios de la aviación, son mercenarios porque un piloto que sabe que llegó, por ejemplo, hace poco llegó un vuelo de Europa a la República Dominicana y le tenían preparado otro vuelo inmediato a esa misma tripulación. Y esa tripulación, parte de esa tripulación se negaron a realizar el vuelo y por eso el vuelo no se dio. Si ese piloto fuera, ese no fue mercenario, pero si hay un piloto mercenario, entonces dice, ah, no, no hay problema porque a la empresa hay que ayudarla, independientemente de la consecuencia que pueda traer. Una pregunta que puede parecer, digamos, hasta un poco, si se quiere, estúpida, ingenua. El piloto, cuando está en vuelo y estamos, por ejemplo, ante un piloto que está sobrecargado de horas, ¿qué trucos él usa para poder, digamos, competir con la fatiga y que le permita seguir trabajando? ¿Se duerme, echa una pavita, etcétera? Si hay la condición de un vuelo recto y nivelado, un avión con piloto automático, se echa una pavita. ¿Se duerme? Se duerme. Pero cuando el piloto duerme, ¿qué hace el copiloto? Debe atender el vuelo. Debe estar pendiente del vuelo, de los controles y a una llamada del control de vuelo, del control de tráfico. ¿Y nunca se da que se duerman los dos? Pues sí, hay una anécdota de un vuelo que realizaron no hace mucho tiempo. Y el capitán le dijo, duerme tú, yo voy a dormir 15 minutos, para luego yo, para que luego tú duermas 15 minutos. Y el agotamiento era tal, eso sucedió en el idosa, no es un cuento de camino, como se dice en el campo, no, 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 no. Eso sucedió en el idosa. Se durmió el capitán por 15 minutos, pero el agotamiento era tal que llegó a 45 minutos. Y qué creen ustedes, cuando el capitán recobró la conciencia y vio hacia su lado derecho y observó cómo estaba el copiloto. Soñando para sacarse un número, para ver si Dios le da un número. Eso sucedió y eso es lo que uno sabe, es mucho más profundo. Pero y las, sigo preguntando, las azafatas, ¿no tienen que estar ahí también o...? No, tú sabes que en estos vuelos son menos de la cantidad, en el avión que sucedió, son menos de la cantidad de pasajeros que requiere lo que le llaman una azafata, un sobrecargo. Entonces es muy difícil que ande con otras personas. Y si anda, anda en la cabina de pasajeros, no está dentro de la cabina de los pilotos. La azafata no suele echar a perder pavitas. Si lo echa, no importa, porque no tiene responsabilidad de una navegación. No, no, quiero decir que la azafata no tiene esa fama de interrumpir el sueño del pilote y del copiloto. No, no, no. No se mete en eso. No, no se mete en eso. Ahora bien, cuando se dan este tipo de situaciones, y de hecho ahora sabemos que tenemos que esperar no menos de 30 días, pero aquí hay un elemento que me parece que inquieta mucho a Elidosa, de Gonzalo Castillo hacia abajo, y es que según hemos investigado, y ya es una información pública, la empresa que fabricó el avión, la Gulfstream, hace o está haciendo su propia investigación. Y uno puede intuir que esa investigación que ellos van a hacer es protegiendo la reputación de su marca. Porque si dejan eso así, entonces viene la empresa local y dice, no, fue un desperfecto del avión. Y le echa la culpa a la marca. Aquí, en República Dominicana, tiene que estar, primero, autoridades de la National Transportation Sextivo. Para, ¿por qué? Eran ciudadanos norteamericanos. Y ellos tienen derecho, igual como si fuéramos nosotros en otro país, a saber qué pasó ahí. Y acompañan a la Comisión Investigadora de Accidente, que preside el general piloto en manos de su frontamayo, en todo el proceso. Pero también, el fabricante está ahí, tiene que estar ahí en esa comisión, de seguro. Porque, como bien tú señalabas, tiene que proteger el buen nombre de ese tremendo avión como el Gulfstream. Es un muy buen avión. Excelente aeronave, excelente. Pero también, ¿quién fabrica los motores? Rolls-Royce. Y Rolls-Royce está ahí también. Para que no digan, no, que fue el motor que fue yo. No, no, espérate. Hay esto. Entonces, ¿quién más? El Estado matrícula. En este caso, el Estado matrícula es República Dominicana. Si hubiese sido matrícula N en noviembre, entonces, también por esa razón, el Estado matrícula tiene que estar presente. Es una comisión que se crea, independientemente de la Comisión Investigadora de Accidentes, que se le suma a esta investigación para evitar problemas. Porque cuidan sus marcas. Dime algo, ¿desde cuánto tú tienes escuchando de este tema del agotamiento de los pilotos? Porque ahora tú has introducido un elemento que para nosotros es nuevo y que no le carga el dado solo a el idosa, sino a los mismos pilotos. Porque tú dijiste hace unos minutos que hay pilotos que le dan para allá por un asunto de simplemente ganar dinero. Pero, ¿desde cuándo tú estás escuchando de estas anomalías en el idosa? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cinco? Si podemos, el helicóptero, por ejemplo, que salió de Puerto Plata una tarde del idosa en el gobierno de Gonzalo Castillo, salió, despegó, despegó faltando 15 minutos para la puesta del sol. No podía despegar porque iba con destino a Punta Cana y ese vuelo anda en una hora y 20 aproximado en ese tipo de helicóptero. Pero como había incurrido en una violación, como a Gonzalo Castillo, no se le podía decir que no, entonces lo autorizaron ese despegue hacia Punta Cana. Se mataron por condición, creo que en 2016, se mataron un piloto y un acompañante por la razón de que se violó las regulaciones. No podía porque ese helicóptero, para poder volar de noche, tiene que volar instrumento. He escuchado, incluso a raíz del tema de lo que pasó con Kobe Bryant, de que, por ejemplo, hay un tipo determinado de sensores que no tenía el helicóptero de Kobe, pero también un tipo de luces que sirven para disipar o neutralizar la neblina, etc., que tampoco tenía el helicóptero de Kobe Bryant. Ahí hubo, indiscutiblemente, que este helicóptero, y así lo revelaron las autoridades en el de Kobe Bryant, fallas humanas. También. El proceder del piloto, un piloto experimentado, se metió en tiempos de vuelos por instrumento, por relación a instrumento, él estando en condiciones visuales y en plan de vuelo visuales. Por eso impacta la montaña, porque estaba en una regla de vuelo, no estaba viendo hacia afuera, porque las condiciones se complicaron, la meteorológica, y al no estar viendo para afuera, no entró en plan de vuelo por instrumento, no informó para el plan de vuelo por instrumento. ¿Qué es plan de vuelo por instrumento? Cuando el piloto vuela por una aerovía, y esa aerovía lo lleva de un punto A a un punto B, a través de radiales, que salen de unos equipos que le llaman BOR, y hoy en día a través de la tecnología del GPS. Por ejemplo, si salimos en este momento, desde el aeropuerto de Las Américas, hacia el aeropuerto de Puerto Plata, vamos a volar en una aerovía que es A554, AMBAR 554, es un radial imaginario, que va del punto A, que es Las Américas, al punto B, que es Puerto Plata, y mandan al piloto a interceptar esa aerovía, y esa aerovía le garantiza que no hay obstáculo, le garantiza que va a llegar al destino, que no hay ningún problema. En el caso de Scooby, no se cumplió con nada de eso, y las consecuencias ya están. Cuando escuchas hablar de que este tema no se debe politizar, ¿cuál es tu reacción? Es que es un político el dueño de Elidosa, y de por sí, por naturaleza, está politizado. ¿Por qué? ¿Quién fue Gonzalo Castillo hace poco, en las elecciones pasadas? Un candidato presidencial. ¿Es Elidosa la única empresa en República Dominicana que da el servicio de aviación comercial? No, tenemos muy buenas empresas, y Elidosa es buena empresa, pero hay que llevarla a cumplir con las regulaciones. No es la única empresa. Tenemos Sky High Aviation Service, una empresa de 13 años de servicio, con vuelo hacia Cuba, con vuelo hacia Salas Islas, con equipo Embraer 145. Pero, ¿se puede decir que Elidosa tiene el monopolio? En el vuelo de aviación ejecutiva, sí, comercial ejecutivo. Aquí no hay una empresa más poderosa que Elidosa en el transporte de ejecutivos. Por ejemplo, el ministro de Turismo, que no sé si cumple con lo que el presidente ha mandado de no utilizar aviación comercial, aviación económica, vuela de noche en Elidosa y no aparece en los papeles de que va a volar el ministro de Turismo. ¿Y por qué no aparece? Hay que preguntarle. ¿Cuál es el interés de David Collado de viajar en el anonimato? En el anonimato. Prácticamente viaja en el anonimato, en Elidosa. ¿Qué papel pudiese jugar ahora con este tema las autoridades dominicanas, más allá de las que tienen que ver directamente con el aspecto de la aviación? Porque se ha hablado de que aquí se puede dar una demanda. Y esto sería, digamos, preocupante para Gonzalo y la empresa, porque en este caso los demandantes no serían dominicanos. No solo una demanda, que se va a dar, se va a dar. También podemos perder la categoría 1, que es la condición que nos permite volar de manera comercial a territorio norteamericano. ¿Tú no crees que eso último es, digamos, una exageración? No, para nada. Se pasó en el año 1993, cuando las autoridades no fiscalizaban las líneas aéreas nacionales. Eso mismo está pasando con la empresa de Gonzalo y otras empresas. ¿Pero por qué no se fiscaliza a Gonzalo? Porque si tú me dices que es por gobierno, que es por política, ya tenemos un año y pico de otro gobierno. Tú me preguntaste que si se puede no politizar. No, no, no. Fluye. ¿Quién es el director de normas de vuelo del Instituto Dominicano de Aviación Civil que debe de fiscalizar las irregularidades en las cuales el idosa cayó? Pedro Piña de los Santos, general retirado piloto que realizó campaña hasta el último día por Gonzalo Castillo. ¿Pero fue nombrado por el presidente, ese señor que dices? No. ¿O estaba ahí o dejaron? No. Román Camaño lo nombró en esa posición. ¿Quién es Román Camaño? Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ok. Que fue nombrado por Luis Abinader y que lo puso de manera ilegal. Bueno, ¿por qué ilegal? Porque la ley 491-06 dice de las calidades en su artículo 32 que debe poseer el director de la idad para ocupar esa posición y también el subdirector de la idad. ¿Quiénes son ellos? Román Camaño dice ser abogado. Él es abogado indiscutiblemente, pero no abogado aeronáutico. Y para estar ahí tiene que tener licencia que acredite la condición técnica. Héctor Porchela, subdirector, administrador de empresa y de ejercicio profesional importador de madera. ¿Se construye, se hace en aviones de madera? Eso era cuando los hermanos Ray, ya no. Ya son de montaje. Imagino que por dentro, el piso, en caoba, etc. Alguna maderita tiene los aviones. Mira, una última pregunta. Si mañana o pasado mañana, bueno, te voy a hacer dos preguntas ya en la parte final. Nos encontramos con otro, digamos, accidente, Dios no lo quiera, donde no haya pérdidas humanas que involucre a el idosa. ¿De qué estaríamos hablando entonces? ¿De una empresa a la que habría que cuestionarle seriamente su eficiencia y niveles de seguridad? ¿O es que las aerolíneas comerciales tienen ese tipo de accidentes, digamos, uno por mes? No, no, no. Date cuenta que República Dominicana en los últimos años quizá ha llegado uno o dos accidentes, tres en el año. Eso significa que estamos trabajando bien. Pero en el caso de cualquier linea aérea puede suceder un accidente. Lo malo de este accidente que sucedió es que se atribuye al agotamiento de los pilotos porque no pueden reaccionar ante una emergencia. Lo que sucedió en las Américas con este avión del idosa, eso, ese piloto con la experiencia que tenía, lo podía sortear sin ningún problema. ¿Cuál era la solución a ese conflicto que se le presentó a él? Porque él dio un giro en Bellavista que expertos han dicho que fue arbitrario y que ahí estuvo el gran hierro de él. ¿Cuál era la solución? Miren, él tenía una falla, tenía una emergencia y quizá la peor emergencia que tienen estos aviones de falla hidráulica. Entonces, estar ahí, tomar decisión en frío no es fácil. Con siete pasajeros atrás, más el compañero tuyo, que tú como capitán entiendes que debe proteger la vida y conservar la vida. Y él tampoco, no se quería matar. Entonces, decir que fue un hierro, que él hiciera eso, no, hay que ver dentro de qué circunstancias, cuál fue el motivo. Porque se ha dicho en algún momento que lo pusieron a esperar. Si la torre no le dio prioridad. Y cuando hay una emergencia, la prioridad es absoluta. Cuando usted dice emergencia, puede haber 200 aviones aterrizando y los 200 aviones se tienen que ir al aire. Todos. Eso no me lo sabía. Si hay una emergencia y hay un avión aterrizando, tienes que volver a... Se tiene que ir al aire. No sabía eso. La emergencia es prioridad en República Dominicana, en Estados Unidos, donde quiera. O sea, puede estar quien sea aterrizando y si un piloto dice, estoy en emergencia, o la palabra universal, mayday, mayday, o pan, 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 inmediatamente hay un silencio sepulcral automático y la torre autoriza a esa aeronave a proceder como él considere conveniente para poder hacer un aterrizaje seguro. Lo último, el tema de que Verónica Estrella no fuese azafata acreditada es algo preocupante legalmente. Otra falta más delidoso de la comisión. Porque han dicho que eso no era relevante por el hecho de que era una tripulación pequeña, de que en esa situación no es necesario que esté una azafata certificada, etc. ¿Y por qué la tenían en el General Declaration como azafata? Si no lo era. El error comienza ahí, cuando la declaran con azafata. Tú y yo vamos a volar, tal vez el avión no lo requiera, la posición de sobrecargo, y yo decido ponerte a Neudi, sobrecargo. Yo estoy cometiendo una falta, porque tú no estás habilitado con una licencia para colocarte ahí. No la tienes, pero también los sobrecargos, la azafata, no es figura bonita, que la gente cree que pone un muchachito lindo o una muchachita linda. No, el sobrecargo ejerce una función increíblemente. Pero siempre son lindas. Claro, mejor todavía. Si son una morenita, más bella todavía. Pero ¿qué pasa? Tú sabías, el avión más grande comercial que tenemos es el A380. Tú sabías, ese avión se puede configurar hasta para 500 y tantos pasajeros. Ese avión tiene que tener la condición de que si hay un aborto, despegue, una emergencia, tiene que ser evacuado en un minuto, en un minuto 45 segundos. Y eso tiene que hacerlo, la azafata. Eso es el control de la azafata, que domina todo eso. ¿Sabe cómo hacer los comandos para que tú vayas, procedas correctamente? Entonces, la azafata no es solo bonita, también es una técnica. Pedro, te voy a invitar en un programa posterior para que hablemos de la aviación en República Dominicana. De acuerdo. Ya fuera de este accidente que, en verdad, aunque parezca que se le han cargado, los, digamos, la conga a Elidosa. Pero no se trata, en verdad, de eso. Elidosa está involucrada en esto y han salido cosas que no sabíamos. Sobre todo, ¿por qué se ha cargado más a Elidosa? Es porque ya se había denunciado que Elidosa andaba mal. ¿Y cuál fue la reacción del equipo técnico de Elidosa? ¿No hizo caso? ¿Y qué dice? Ah, no, este carajo lo que anda buscando dinero. Yo pregunto, ¿en qué momento nos hemos comunicado? Nunca. Suerte, Pedro, con tu plataforma también. ¿Dónde la gente te puede ver en YouTube? En Por Aire, Mal y Tierra. Ahí está nuestro canal de YouTube. Muy buen nombre. Suerte. Gracias. Gracias.